Hablamelo mis parceros, ¿cómo están? Espero que se encuentren sumamente bien. Mi nombre es Gian Escobar y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión no voy a enseñarles a crear algo, a cuidar algo, ni les voy a compartir una experiencia de alguna aventura. El día de hoy vengo más que todo a agradecerles a todas las personas que se han suscrito al canal, a todas las personas que han apoyado todos los proyectos del canal, con su me gusta, con su comentario, compartiendo el video con sus amigos y por eso hoy es un día de celebración, ya que si como lo pueden ver allá atrásito, hemos llegado a 20.000 suscriptores en el canal. De hecho ya somos 20.350 pasaditos y wow, estoy demasiado sorprendido, demasiado agradecido porque hace tan solo 5 meses estábamos haciendo el especial de los 10.000 suscriptores en el canal en el cual sorteamos semillas. En cambio de esta ocasión, pues quería hacer las cosas un poquito diferentes, hacer un video compartiendo con ustedes un poco de mí, quién es Gian Escobar, quién es la persona que está detrás de cada video que ustedes ven sobre aventuras, sobre manualidades o sobre autocultivo. Así que les voy a hablar básicamente cositas que nunca les he dicho de mí. Gian Escobar realmente se llama Giancarlo Pardo Escobar. Soy un colombiano radicado en la ciudad de Medellín hace algunos años. Llegué a la ciudad de Medellín a mis 10 años, 11 años, desplazado por la violencia de otro municipio. Y pues llegué aquí sin nada, literalmente llegué a Medellín. Llegamos porque llegué con mi familia, llegamos literalmente sin ni siquiera el dinero para subsistir. Y fue tocando puertas y buscando oportunidades que logramos establecernos aquí con mi familia. Yo empecé a estudiar entre un colegio que se llama El Inén José Félix de Restrepo, que fue un colegio con el que vivo sumamente agradecido, ya que en él pude desarrollar y aprender una de mis mayores pasiones o hobbies, que fue la robótica y la electrónica en mis primeros años de vida. Representé al colegio Inén José Félix de Restrepo de Medellín en dos eventos nacionales de robótica, en los cuales ganamos primero y segundo lugar en el 2013 y el 2015. Y con este viaje se supone que habíamos ganado el derecho a competir en el mundial de robótica que se organizaba en Estados Unidos. Lamentablemente pues nunca pude viajar por los recursos económicos y por falta de apoyo en mi ciudad y en mi país. Nunca pudimos viajar, éramos un grupo de ocho jóvenes científicos a los cuales se nos negó esta oportunidad que ya nos habíamos ganado y que nos merecíamos para ir a representar nuestro país. Pero bueno, no se dio. Después de eso pues Jan cayó en una depresión, no supo qué hacer con su vida, no supo qué paso seguir, qué paso dar. Así que entro a la universidad a estudiar humanidades, a estudiar filosofía y psicología. Durante tres años largos estuve estudiando a full estas materias, estas asignaturas, estas carreras y pues guau que pude transformar mi manera de ver el mundo, de concebir la realidad. Me volví una persona llena de energía, llena de ganas, soñadora, que siempre he sido pues la filosofía y la psicología me dieron una herramienta para poder enfrentarme al mundo que ya me había quitado tantas cosas a mi corta edad. Así que no siendo suficiente con el haber estudiado esto, me retiro de la universidad y es donde yo ya digo bueno, es hora de hacer algo más y pues empiezo o inicio en el activismo canábico. En el año 2019 empiezo yo con el activismo canábico y aquí para allá pues han pasado muchísimas cosas que me tienen al día de hoy aquí donde estoy. Ahora mismo sigo viviendo en la ciudad de Medellín. Mi primer video lo subí hace siete años. Si no me crees te voy a dejar un pantallazo del primer video que subí a este canal porque incluso antes de este canal tenía otro que lo he usado para subir gameplays porque en esos años eran muy popular los gameplays. De hecho así fue que se inició YouTube con los gameplays y claro yo no me quedé atrás y tenía mi propio canal de gameplays el cual nunca surgió y nunca salió adelante. Resulta que yo grababa con un PC de muy bajísimos recursos. O sea, cuando nosotros llegamos a Medellín desplazados sin nada porque nos habían quitado todo. Yo tenía un tío en la ciudad de Medellín con el cual vivo agradecido y por siempre estaré agradecido. Mi tío Jair. Él fue la persona que me regaló mi primer computador. A mi edad de 15 años yo recibo mi primer computador y pues con este computador termino yo de desarrollar mis estudios de robótica, termino yo de desarrollar mis estudios personales e incluso inicio la universidad con este computador. Y bueno, este computador es muy importante o este ordenador como le dirán en algunos otros países era un laptop, un laptop Toshiba, pero lo curioso de este laptop era que era así de grande parceros y así de ancho. O sea, eso era una cosa grandísima. Resulta que era de los primeros laptops que habían salido al mercado hacía muchos años y como mi tío ya tenía otro y este no lo usaba pues ese fue el que me donó a mí y pues súper agradecido. Era una máquina lenta pero me sirvió mucho para mi aprendizaje y para formar la persona que soy hoy. Sí, un PC puede cambiar tu vida, tu forma de pensar y toda la forma en la que consigues el mundo. Así que si tienes la oportunidad de donarle tu PC a alguien que no tenga y que lo necesite, te invito a hacerlo porque seguramente le estarás cambiando el futuro a una persona. Y bueno, con este PC subí yo mi primer video a mi canal de Gameplays y también el primer video a este canal está subido con ese ordenador. Resulta que para yo hacer un ordenador en ese entonces con mis primeros videos usé también un teléfono móvil. Fue el primer teléfono móvil que tuve y fue el con el que hice algunos de los primeros videos que hay en el canal. Sin embargo, esos videos eran hechos con muy mala calidad porque yo no entendía de calidad en ese entonces de grabación. Mis equipos, mi celular concretamente o mi móvil era un móvil bastante económico, bastante barato. Así que tu cámara era muy malita para ese entonces. Ya habían cámaras mucho mejores, incluso en los móviles ya habían cámaras del iPhone, del Samsung, pero pues yo no me podía permitir un móvil de estos y fue mi padre quien me regala este primer móvil con el que yo hice alrededor de los cuatro y cinco primeros videos del canal. Y bueno, con él grababa súper bien y ya luego lo editaba en el ordenador que les hablé antes. El laptop gigantesco, el laptop de Jurassic Park, lo llamaba yo de cariño. Incluso por ahí tengo alguna de sus piezas aún porque sí, ya está destruido. Pero con este ordenador lo curioso era que yo para hacer un video me gastaba tres días, muchachos, y no les estoy mintiendo. O sea, yo grababa el video en una hora, lo editaba por ahí en cuatro o cinco horas porque el ordenador era muy lento y la renderización, o sea, el exportar el archivo, guardarlo para que se quede como un archivo de video. Tardaba 25, incluso 30 horas en renderizarse, en las cuales esas 30 horas el PC tenía que estarse ahí quietito sin que nadie lo tocara para poder que el video se terminara lo más antes posible sin que se apagara el PC porque si se apagaba el PC, pues se perdía el proceso. ¿Y qué creen ustedes? El PC sufría de recalentamiento pues porque era un PC un poco obsoleto para el tiempo y pues llegaba después de las 15 horas y a veces se calentaba mucho y no soportaba y se apagaba. Yo tenía que volver a renderizar el video, esperar otras 15 horas y pedirle a Diosito que por favor esta vez no se recalentara. Para mi suerte, pues como yo sabía de robótica y de electrónica y de manualidades, yo mismo construía motores o ventiladores para hacer que este se ventilara y se mantuviera fresco y así fue que logré hacer algunos videos, pero pues fue muy frustrante para mis chicos hacer esto porque realmente, incluso mi mamá recuerda esas épocas en las que yo le decía, madre, voy para el colegio, voy para el liceo y voy a dejar exportando el video, por favor no me toques el PC, el computador, que si lo toques puede que se apague y me tocó volver a empezar. Y claro, iba yo, hacía toda mi jornada escolar, 6, 7 horas, regresaba a casa y cuando regresaba, aún no estaba terminado el video o en los mejores casos, en los peores estaba el PC apagado y tocaba volver a empezar y hacer todo ese proceso. Chicos, sin mentirles, estuve aproximadamente subiendo videos así dos años, dos años en los cuales mi sueño era poder crear contenido, mi sueño era poder hacer videos que me vieran y aunque mis videos no tenían prácticamente vistas, yo seguía haciéndolo con todo el esfuerzo que me suponía hacer un video y lo seguía haciendo hasta que un día me robaron el móvil con el que grababa y ahí se acabó el canal porque pues ya me habían atracado en la calle, tres tipos armados y me quitaron mi móvil y pues ya yo no podía seguir haciendo y como pues los recursos no me daban para más me quedé sin hacer videos alrededor de seis meses o un año, cuando después de un año pude volver a conseguir un nuevo móvil pues volví a hacer videos ya con un poquito mejor de calidad pero lo que realmente cambió la calidad de video fue esta camarita que ustedes pueden ver por aquí con esta camarita he grabado muchos videos y también he grabado todas las manualidades que hay en el canal esta cámara es de mi hermana, en el momento en el que grabó esto sigue siendo de mi hermana yo la he reparado, la he arreglado, le he comprado accesorios pero esta camarita es de mi hermana y mi hermana pues muy linda, prácticamente me la ha donado todo este tiempo para yo poder seguir haciendo los videos hoy en día pues ya tengo esta cámara con la que estoy grabando que es una Logitech Brio 4K y pues la calidad no tiene precedentes a lo que era en un pasado y pues bueno después de esta camarita ya las cosas se empezaron a mejorar con esta grabé el primer video de autocultivo que se hizo viral y pues de aquí en adelante han sido puras bendiciones me he podido superar, he podido comprarme buenos equipos ya hoy tengo un buen ordenador el cual para exportar un video me demoró una horita como máximo edito super fluido, tengo un buen micrófono y todo esto ha sido gracias de todas las personas que me han apoyado que se han suscrito, que le han dado me gusta y por eso yo vivo eternamente agradecidos con ustedes porque créanme, han cambiado la vida de una persona que viene de ningún lugar, que viene de los suburbios más bajos de Colombia que es desplazado por la violencia que llega a una ciudad sin conocer a nadie vivir en un suburbio de la ciudad de Medellín también me ha hecho aprender muchas cosas y pues espero algún día poder salir de aquí y poder afectar positivamente a todas las personas que me rodean a mis amigos, a mis conocidos y obviamente a mi familia que son los que se llevan el puesto número uno al apoyo incondicional que me han dado desde que yo empecé esta travesía de hacer videos así que chicos, en serio incluso me pongo un poco nostálgico al decirles gracias por todo esto por verme, por seguirme, por apoyarme porque sí que me han ayudado me ayudan actualmente y sé que me seguirán ayudando yo a cambio les voy a seguir enseñando les voy a seguir trayendo contenido de calidad porque, discúlpenme, discúlpenme que no, quiero llorar quiero llorar porque pues ustedes se lo merecen se merecen mi mejor actitud mi mejor energía y eso es lo que tienen de mí tienen en serio yo eso por ustedes podrán verme tal vez como un youtuber más pero aquí incluso podrán encontrar un amigo encontrar un parcero que algún día están por Medellín no duden en escribirme vamos nos tomamos una pola nos sentamos a hablar de la vida a compartir experiencias y si te puedo ayudar en algo créeme que lo haré así que chicos recuerden si ustedes no usan algo y lo tienen en su casa donenlo a una persona que realmente los necesite probablemente eso cambiará la vida de esa persona y ya para finalizar este video a las personas que llegaron hasta este punto del video les tengo una sorpresa y es que voy a realizar un sorteito de semillas nuevamente hemos llegado a 20.000 suscriptores esto merece algo épico por parte del canal así que son dos noticias uno habrá un sorteo de semillas muy próximamente en mi página de Facebook así que ve y me sigues ahí en la página ya que allá haré un directo para sortear las semillas voy a sortear 20 semillas feminizadas de Metro Garden Seeds y aparte de eso haré una nueva serie autocultivo para principiantes desde cero haremos una guía completa autocultivo algo que no hay en YouTube todavía y que yo voy a ser la persona que lo voy a hacer para ustedes haremos videos desde el inicio hasta el final para que ustedes sepan cómo cultivar de cero a cosecha y obviamente espero encarecidamente su apoyo ya que mis videos sin su apoyo no son nada no siendo más espero que les haya gustado este video que fue muy diferente ya que hoy no les compartí ni mis aventuras ni mis experiencias ni mis conocimientos les compartí un poquito de la vida de la persona que soy y de la persona que me ha hecho la vida y del agradecimiento que tengo por todos ustedes así que como siempre se los digo recuerden crecer cómo lo hacen las plantas hacia arriba y buscando la iluminación nos vemos en un próximo video que viene muy prontito no